y bueno hola son normales que están muy bueno que me importa ellos vienen a la dios que os pasa hijos de la mil putas bueno que pasa en este vídeo no me pasé space breaker vale la canción en 12k velocidad normal no toque absolutamente ningún parámetro ni nada sirve la canción vale y adivinar que me lo pasé con solamente ocho dedos vale ocho dedos use todos dedos menos los pulgares ahí está serían ocho dedos vale me lo pasé con ocho dedos obviamente sufrí mucho sea bueno y la verdad es que estoy intentando pasarlo así estoy intentando varias veces en sí y lo pasé al final si lo pasé en ocho dedos no fue lo más fácil del mundo tampoco lo más difícil del mundo vale y bueno ocho dedos vale soy estoy loco estoy mal de la cabeza para para pasarlo mucho de ellos bueno os dejo el vídeo hijos de puta hoy con ocho dedos es bastante más fácil que dos dedos 32 eso es todo ocho dedos tal vez hay spam pero bueno son escribir el 4 ajo puedas tener que buckla swinging tuus dinero sh raison pero en el sentimiento de dinero y whisperme se lo fue quelque parte del dinero en cada pues las leiones que drank� murió en el aquaporas tan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!